Desde la empresa Aguas del Páramo de Sonzón, se sigue promoviendo una adecuada separación en la fuente y así extender la vida útil del relleno sanitario. En el relleno sanitario del municipio de Sonzón, el cual se encuentra en operación desde inicios del 2012, se han venido adelantando una serie de acciones tendientes a garantizar una adecuada disposición de los residuos sólidos. Debido al buen manejo que le han dado nuestros operarios al relleno sanitario, apenas vamos en la intervención de la segunda plataforma. Este relleno está presupuestado para 10 plataformas, las cuales empezó en la cota 425 y finalizará en la cota 470. Hemos hecho un muy buen aprovechamiento debido a que no estamos llevando ni los escombros ni muchos elementos que nos van a ir acabando con la vida útil del relleno. Ya deberíamos de estar empezando la cota 435 y ya que finalizando este año yo creo que apenas estamos finalizando con la cota 430. Ya vamos a empezar a ir mirando para empezar a hacer la construcción y que tengamos un buen tiempo para que no vayamos a tener inconvenientes a la hora de no tener a donde hacer una disposición final. Adicional al buen manejo dado por los funcionarios de la empresa Aguas del Páramo, operaria de este relleno, se requiere el compromiso de los habitantes del municipio en lo relacionado a la generación de dichos residuos. Si hacemos una muy buena separación cuando son los residuos orgánicos, todo nos va a llegar a una zona de compostaje y no lo vamos a tener que llevar a una disposición final. Si seguimos haciendo una muy buena separación, aumentamos ese sentido de pertenencia de empezar a hacer más separación, vamos a tener muy buen tiempo y durabilidad del relleno sanitario. Le pedimos nuevamente a los usuarios que hagamos una muy buena separación porque hay en sectores que lo hacen muy bien como en otro sector que todavía nos está faltando empezar a hacer una separación más adecuada. Esto nos facilita de no tener que empezar a buscar un terreno que vamos a tener que comprar, que eso va a implicar un gasto. No vamos a contaminar otro terreno y el ambiente porque así hagamos un muy buen manejo. Estamos contaminando este sector donde estamos. Por el momento vamos bien en tiempo, tenemos todavía unos años de durabilidad para el relleno y agradecerle mucho a las personas y a los usuarios que están haciendo una muy buena separación. De lograr la concientización de los usuarios en el tema de la separación en la fuente, la vida útil de este relleno sanitario podría extenderse por aproximadamente 25 años más. Gracias.